Ahí estamos en vivo en Tucumán. En último momento hay movimientos, al parecer parte de la multitud ha logrado franquear una valla y está ingresando por la esplanada a la casa de gobierno. Un grupo de efectivos que estaba del lado izquierdo, derecho de la esplanada. Ves, hay gente corriendo, que estaban en este lugar, se ha retirado y se ha replegado hacia el centro de la esplanada. Hay movimientos en las vallas. Toda esta zona estaba tomada recién por efectivos policiales. Hay, como vemos, algunos manifestantes que han subido. Están en la puerta de la casa de gobierno tucumano. Han subido por la esplanada de los autos hasta la mismísima entrada del Palacio Gubernamental, allí frente a la Plaza Independencia. Pablo, ¿qué pasó? Vimos algo como que parecía gases, al igual que hacer. No llegaron a ser gases lacrimógenos. Fueron explosiones de bombas de estruendo de los manifestantes que de repente lograron saltar el vallado, superaron numéricamente, ampliamente a la policía y lograron tomar por completo, como pueden ver ustedes ahora, la esplanada de la casa de gobierno. No, no.